Bueno, y tenemos también la palabra de un cordobés, el ex delantero de Talleres que está radicado en Israel y que circunstancialmente estaba acá en Córdoba, Eyal Stragman. Lo que nosotros estamos enfrentando ahora no es algo desconocido para nosotros. Creo que el mundo ahora se está dando cuenta que tenemos al frente, pero para nosotros no es nuevo. La única novedad ahora es que han podido o han logrado hacer lo que no pudieron hacer durante muchos años. ¿Cómo reacciona el pueblo ante estas circunstancias, más allá que esta vez ha sido un extremo, cuando ocurren este tipo de cosas y de ataques? Unidad, unidad total y absoluta. Para los que vienen siguiendo un poco lo que viene sucediendo en Israel hace tiempo, había mucha, mucha, una brecha, solemos decirlo acá, sobre todo política, en contra o a favor de Netanyahu, manifestaciones muy grandes. Lo único que genera este conflicto es unidad, como dije recién, total y absoluta. Cuando este conflicto termine y ojalá sea pronto, se verá cuáles son las consecuencias políticas y sociales, pero hoy es unidad. ¿Conoces el sector? Conozco el sector, he estado mucho en uno de los kibbutzim donde han hecho un desastre. Los kibbutzim son los poblados, los barrios que están sobre la frontera. Ese kibbutz se llama Nahalos, es un kibbutz donde ha vivido mi papá, es un kibbutz que yo he visitado varias veces. Se calcula que entre el 10 y el 20% de ese kibbutz está desaparecido, secuestrado o muerto. Ya hay control de las tropas israelíes en ese kibbutz, pero como Nahalos hay muchos lugares más. ¿Uno por ahí cree que uno está acostumbrado a esto, pero uno nunca se acostumbra, ¿no? No, no se acostumbra nunca.